rambiutita os señora es vamos a ver si hacemos la dingo oro me quedan 26 bajas y una de ellas tiene que ser a la cabeza para lograr lo anhelado así que vamos a ver si es en esta partida nos hace esperar un ratito no 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 t Yo creo que se llega, eh. Se llega, se llega. Si, me maté mucho, boludo. Ya empecé a... a cagarle. No, 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 no. Que visteo. Pero que a... no, no. Que viste, boludo. No sé cómo estoy pasando. ¿Serán los nardos? ¿Serán los nardos? ¡Hijo de puta! Bueno, bueno, pero llegamos Queremos ser logros solos Tampoco queremos que nos caigan bien a tiros Pero bueno A uno, ¿no? Estaríamos... ¡Ay, qué maldito! Ahí está, el otro oro Creo que con esa baja ya estaría el oro ¡Vamos! 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 a ver, tío ahí estamos a la libre de uno me la hizo well pero ven que como estoy grabando, a veces se me pone medio cuadro por cuadro well, otra vez ¿no? i por qué no no, una vez que sea a ver a ver con ah ¿no? ¡Oh! 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 I got shot! todos los hostiles han capturado el punto duro bueno, voy a tener una motralleta y no paré de tirar bueno, la verdad es que no importa perder, va a estar bien con la partida la verdad es que no le no es que no le hagan, no hay igual a la ala el objetivo de la ala la ala el objetivo de la ala el objetivo de la ala el objetivo de la ala HARDPOINT CONTESTED Watch out, enemy orbital laser deployed Be advised, hostile stealth chopper inbound Hostile predator missile inbound HARDPOINT CONTESTED Hostile sensor damage to a go HARDPOINT LOST HARDPOINT LOCKDOWN HARDPOINT CONTESTED HARDPOINT CONTESTED Ahí está, baby MVP, papá MVP, papá y subimos one level y ahí vemos para la dingo el oro el platino y el damasco así que estaríamos con el nuevo armita y todavía voy por el nivel 33, 32 perdón nos llegamos al 33 del battle pass y bueno ya tenemos en oro la dingo así que eso es todo por el momento seguimos después haciendo los diamantes que estábamos haciendo así que nos vemos en el próximo video